Punto por Punto Con mucho gusto recibimos en Punto por Punto a la directora del Instituto de la Mujer, la instancia de la mujer en el municipio de Cuernavaca, Lorena Elizabeth Castillo, con mucho trabajo por delante. Qué bueno que estás con nosotros, Lorena. Muchas gracias por el espacio y por permitirme este diálogo e ir poniendo punto por punto en cada una de las acciones que estamos haciendo para darle continuidad. Oye, Cuernavaca es uno de los ocho municipios con más problemas de violencia contra la mujer, en el tema de los feminicidios, afortunadamente no tiene tantos casos de asesinatos, pero sí te tocó pues un trabajo bien relevante en esta área que te invita el presidente José Luis Uriostegui, porque había que empezar de cero prácticamente, nunca en el municipio se había hecho un trabajo orientado a lo que tú estás haciendo. Efectivamente tenemos alerta de violencia de género desde agosto del 2015, somos uno de los ocho municipios del estado de Morelos que tenemos esta declaratoria y esto aquí implica, implica que debemos de profundizar y debemos de operar acciones que protejan a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Y no, no es tan sencillo porque las causas son realmente estructurales, son causas de raíz lo que provocan la violencia y no solamente contra las mujeres, estamos hablando de una violencia a nivel general, que esta se traslada y la vemos todavía con mayor agresividad con las mujeres, con las niñas y con las adolescentes. Así que tiene que ver también con el estado de condiciones de vulnerabilidad que a veces nos ponen como la misma sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entender que para erradicar la violencia tenemos que ir a las raíces y obviamente dos años, tres años no es suficiente, pero sí queremos marcar la pauta para que se dé continuidad. Oye, y no es suficiente, y perdón que te interrumpa, cuando este Instituto de la Mujer en Cuernavaca nunca ha tenido presupuesto, a ti te tocó recibir una oficina en precarias condiciones, yo no sé si nunca había tenido lo poco que tenía, se lo robaron. El asunto es que tú vienes de una dependencia federal, como el Instituto Nacional de Salud Pública, a una instancia, a un Instituto de la Mujer, que hay que prácticamente fundarlo, hay que hacer todo. Sí, y te agradezco esta referencia que haces como antecedente adecuada en la formación de tu servidora, de Lorena Elizabeth Castillo. Castillo, porque se han preguntado a algunas personas de la sociedad de Cuernavaca con justa y con legítima razón de dónde vengo y por qué estoy con esta idea justamente de arrancar proyectos. Que también haría una pausa diciendo, perdón, que creo que han hecho esfuerzos quien me antecedió en el área, quiero decir que sí, sí ha habido esta intención y esta vocación seguramente, pero que ahora lo traemos como eje rector. Entonces, ¿de dónde vengo? Vengo del Instituto Nacional de Salud Pública, donde hacemos salud pública, donde determinamos, donde se elaboran políticas para la población. Y los ayuntamientos justamente son donde emanan las políticas a nivel local, es el primer contacto con la población. Es fundamental que de aquí emanen las acciones que realmente impacten. ¿Y por qué estoy aquí? Porque estoy haciendo salud pública. Esto es salud pública, entender cuáles son las causas que muchas veces aparentemente las sabemos de la violencia. Y son los determinantes sociales, es decir, la pobreza, la falta de empleo, toda esta situación nos tiene. La desintegración familiar. La desintegración familiar, efectivamente. La falta de oportunidades. La falta de oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes. O sea, como sociedad tenemos una deuda muy grande y no queremos que en el Instituto de la Mujer de Cuernavaca sea un paliativo, que lleguemos y hagamos pláticas, miren la violencia es mala, claro que nos está afectando. No, no, algo así de superficial no lo vamos a hacer. Oye, vas trabajando contra reloj, de hecho, porque son tres años de la presidencia municipal con opción a reelección, pero en este caso ustedes como funcionarios seguramente tienen ese calendario. Arrancaste en enero, ya se pasaron los primeros seis meses del primer año, dos años y medio, para empezar a que el trabajo que se hace se empiece a reflejar en las estadísticas. Sí, exacto. Vamos contra reloj. Ya no son los tres, ya son 2.5 años, como bien lo refieres. Y para atender la alerta de violencia de género, que era con lo que iniciábamos, este compromiso que tengo como responsable del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, necesitamos urgentemente hacer visible el tema, porque es superficial. Mucha gente te dice, ah, el de la mujer, sí, seguramente van a bailar, van a hacer algunas pláticas. No, no, no. Estamos hablando, insisto, desde las raíces. Y para esos proyectos estructurales, 2.5 años, pues no es suficiente. No es suficiente. Algo del trabajo que has realizado, que tocó presentarlo esta semana, rutas seguras, sororas. Nos estamos refiriendo al transporte colectivo. ¿Por qué? Porque la alerta de violencia de género, que es un mecanismo de protección a las mujeres, y que surge precisamente por el alto índice de delitos que se cometen contra las mujeres, niñas y adolescentes, en Morelos, y específicamente en Cuernavaca, que es uno de los municipios con ABG, contempla hacer visible el problema. Si no hacemos visible el problema de la violencia, es difícil que lo combatamos, lo erradiquemos con la seriedad que se requiere. Y la otra es el rescate de espacios públicos. Y en este rescate de espacios públicos, habla de vía pública, de parques y lugares de entretenimiento, y de transporte colectivo. Entonces, el transporte colectivo es fundamental, obviamente, para la movilidad de las mujeres, las niñas de Cuernavaca. Estamos hablando de prácticamente 199 mil mujeres que son en Cuernavaca, y de estas hay un alto porcentaje que utiliza el transporte colectivo. Entonces, asegurar que podamos tener a operadores capacitados. Y hablo en plural, perdón, en masculino, porque solamente hay una operadora de todas las rutas que circulan en Cuernavaca, solo hay una que por el momento no está elaborando. O sea, para ese programa tú te subiste a todas las rutas, estuviste supervisando qué pasaba, entendiste lo que se vivía ahí. Para este rescate de espacios públicos, y en específico que tenemos más, estamos también en parques rescatando, ese es otro programa, pero el de rutas específicamente se hizo un diagnóstico, se hizo revisiones de protocolos de seguridad en transporte colectivo que ya existen en todo el país, y se adaptó a las circunstancias de Cuernavaca, por supuesto. Y después se hizo un trabajo de campo que le llamamos guía de observación con usuarias encubiertas. Nos subimos a las rutas en diferentes horas y en diferentes trayectos. ¿Qué encontraron y qué quieren lograr? Encontramos el trato diferenciado que se le da a la mujer por su aspecto. Y esto es una discriminación, y esto es una falta a los derechos humanos, porque la atención con perspectiva de género, específicamente para mujeres, implica un trato igualitario, un trato equitativo en algunos casos. Esto no es lo mismo una joven de 22 años que se baja del colectivo más rápido que una adulta mayor de 65, requiere mayor tiempo de pausa para que pueda descender de la ruta. Entonces, eso es equidad, darle a cada una lo que requiere. Y el trato igualitario es el respeto que se le pueda dar a cada una de las usuarias. Entonces, después de esta revisión y de este trabajo de campo, llegamos a reunirnos con el presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona, quien me apoyó y trabajamos con los presidentes de las rutas que conforman esta asociación. Nos falta otra, y vamos a estar con ellos también pronto. Entonces, nos sentamos y trabajamos, discutimos cómo sería el plan de trabajo integral. O sea, no es solamente colocar un aviso en donde las mujeres, si se sienten inseguras o tienen temor durante su trayecto en el transporte colectivo, puedan acudir de inmediato. No, no solo es eso. Es capacitar a los operadores para que se puedan realmente desarrollar o fortalecer estas competencias de respeto de los derechos humanos, de equidad e igualdad en el trato a las mujeres. Entonces, es un programa de capacitación integral que incluye incluso la misma salud mental de los operadores para que estén en las mejores condiciones en su trabajo. Y eso va a repercutir en la atención de las usuarias y también de los usuarios. No estamos solamente pensando en las mujeres, estamos hablando de un todo. Pues es un trabajo muy intenso el que te toca hacer en un tema tan sensible. Seguramente te va a tocar o te está tocando recibir a muchísimas mujeres que necesitan atenciones de diverso índole. Y en su momento tú estarás en condiciones de revisar qué tanto Cuernavaca ha logrado dejar de ser una ciudad insegura para las mujeres. Niñas, jóvenes, adultas, todas ellas. Sí, y mira, me preguntaba si quiero tomar ese punto de cuáles eran las estadísticas. Te puedo decir que ha aumentado las demandas de servicio. Yo cuando llegué, que puede ser por la pandemia también, no había un registro de muchas usuarias. Se iban a dar pláticas de manera colectiva. Pero el Instituto de la Mujer ofrece asesoría psicológica, asesoría jurídica, de contención emocional y de empoderamiento. Esto es desarrollo de tecnologías domésticas, que son insumos para consumo diario, pero también productos que pueden después comercializar, que tiene que ver con la autonomía de la mujer para tener un ingreso económico. Entonces, ahora te puedo decir que han aumentado. Estamos recibiendo de 10 a 12 mujeres diarias. Pero no es que esté aumentando la violencia contra ellas. Es que se están acercando porque tienen confianza. Porque saben que hay un espacio donde pueden acudir. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, el 65% de mujeres aproximadamente nunca pide ayuda por tres razones. Una, porque no cree que sea importante lo que les sucedió. Un empujón, un maltrato, es algo normal. Porque hemos normalizado la violencia. Pero eso escala hasta llegar a una situación de agresión física o incluso un deceso en algunos casos. Escribarle la vida a una persona. Exactamente. O situaciones de violencia sexual, de violencia emocional y física, que son las tres que más tenemos presentes. El segundo caso es porque tienen miedo. Sienten que si acuden las pueden evidenciar y eso les genera mayor problema porque muchas veces regresan con su agresor y en un entorno sumamente desfavorable. Por eso es la atención psicológica de manera inmediata. Y el tercer punto es porque... No creían que les iban a ayudar también, yo creo. El tercer punto es porque creen que no les van a creer lo que están diciendo y no hay quien les ayude. Entonces, ¿qué tenemos que revertir? Uno, normalizar que la agresión no es normal. Se oye un juego de palabras, pero la verdad. Visibilizar el problema. Dos, que no tengan miedo, hay un lugar donde ir que es el Instituto de la Mujer y muchas instancias más, no solamente el Instituto de Mujer de Cuernavaca. Y el tres es porque piensan que no les vamos a creer y no tienen confianza. Porque confían, ahí estamos y por eso estamos aumentando el número de servicios. Lorena Elizabeth Castillo, directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. ¿Dónde están las oficinas? ¿Cómo se acerca la gente para recibir la atención vía telefónica, vía redes y obviamente la ubicación física de tu oficina? Estamos en el Parque Tlaltenango, en Avenida Emiliano Zapata, justo frente a La Glorieta. Ahí están las instalaciones, pueden acudir así. De manera inmediata podemos dar contención. Esto es básico porque son los primeros momentos de crisis en que una mujer se siente sin apoyo. Pero para las asesorías psicológicas y jurídicas, si se hace una cita, que puede ser en el 777-136-9690, hay una línea permanente también, porque sabemos que desgraciadamente las agresiones no ocurren de lunes a viernes. Nunca deberían de ocurrir, nunca. Pero no pueden estar el sábado y domingo, que es el mayor número de índice de casos. El fin de semana. El fin de semana. ¿Por qué? Porque están en casa. Qué lamentable que en el núcleo y el espacio donde deberían de estar protegidas, pueden ser agredidas. Y ahí mismo también tenemos talleres todas las semanas. Por redes también nos encuentran en el Facebook del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. También sabemos que es un medio, un canal de comunicación permanente, para que conozcan todas las actividades que tenemos. Diario tenemos hasta cuatro talleres, de estos que te hablaba. No sé, talleres de huertos, talleres de tecnologías domésticas, psicotalleres, que son fundamental. Y yo espero en otra ocasión también pueda venir para platicarte qué estamos haciendo a través del arte y que estamos llegando a las ocho colonias que son consideradas prioritarias por el número de delitos contra las mujeres, sin descuidar el demás territorio. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, punto por punto.